Estos son los molines de aquí de El Salvador Este que estaba aquí Me la llevaba para lo que ya estaba haciendo El repaso Porque esta muy charo Maza Yo lo mismo lo siento Pero gente Que paso Bueno gente ya venimos aquí con los dichos Y Pues este es un video con energías al 100 Vida positiva Y que paso mis niños Vaya Que caliente esta bien fuerte el sol Super fuerte Y mas que venimos caminando desde allá Desde bien lejos Super 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 lejos Pero ya casi vamos a llegar Ya casi llegamos Ya casi llegamos Te vas a caer niña Por dios una niña manejando la moto Uy 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 Vaya así que ya con la cuaca Que ya muriéndose del calor Ya llegamos aquí al molino Ve Ey que paso hay la crema No hombre vamos Así que miren aquí esta el molino Estos son los molinos de aquí de El Salvador Ve Aquí donde le echa El elote Y aquí donde se muele Ahí baja Y así es bien diferente pues el molino de aquí verdad Pues prácticamente Solo se queda uno esperando A que A que salga de aquí Vení Nene ¿Tienes? Sí ¿Está bonito? Yo me acuerdo que cuando yo antes venía al molino Lo que hacía Era Que esta masa que estaba aquí Me la llevaba para los pollos Y a los pollos se las daba No hay problema si me la llevo No si llevo poquita no hay problema, pero si llevo mucha si todo un solo, agarrito, no tiene que haber poquito, esta ya está buena vaya aquí prácticamente solo lo que tenemos que hacer es esperar nuevo, porque uno tiene que ir bajando, aquí ella sola baja si, ella sola tiene que bajar y bajar, pero por costumbre uno lo hace así wow, ya estuvo y la compraste, no nos falta queso fresco, queso fresco pero lo tiene con el mismo, pero voy a ir a ver a la otra tienda de acá abajo para ir a comprar allá abajo, si pero después después, ah vaya, y no a lexi manda allá arriba ay por qué, por qué tiene miedo a dónde, ahí vamos a ver después entonces, ahorita solo esperamos que muera esto, para irnos solo esto, solo está caro todo y todavía hay que pagar esto, bueno y si nos cobran más ya estuvo ya vamos a caer una repasación de 10 de la sala, que está algo caro no, pues ella, ella como, ella sabe otro repaso, dice que le van a dar a esto, porque está caro, dicen probalo ah, vamos a probarla, que tal yo normal, lo siento, ahí como nada, probalo probalo, probalo probalo una mordida, me dice está bueno está bueno, sí está bueno aquí ya está haciendo el repaso, dije, porque está muy caro está muy caro está bonita este es como el fino allá, quiero ver yo lo mismo, lo siento todo la masa, yo lo mismo, lo siento pero como ella son las que saben ustedes pues sí, uno lo hace lo que puede entonces ya estuvo así de rápido, menos de 5 minutos por dios, ni 3 minutos creo, por dios ¿cuánto va a ser por esto? 2 coras 2 coras va va, 3 coras va, 3 coras 3 coras está bien no tiene cajo fresco es que queremos lo que pasa es que mi mamá quiere hacer unos tamalitos le quiere echar queso fresco que le quiere echar de todo de todo le quiere echar pero anda buscando a ver allá abajito gente que pasó mi gente hermosa miren ahorita voy con la cuaqui y esto que está haciendo un calor insoportable miren yo no sé si es bueno es en general por el calentamiento global que estamos haciendo toditos nosotros de botar basura de tirar agua mala de todo en general pero al fin lo que quiero decir es de que ya vamos aquí ya con mis primos venimos desde allá abajo y aquí ya hemos molido el el maíz ¿qué? el elote el elote quiero decir hasta pasmado me tiene este este sol este sol señor sol por favor cúbrese ya lo botaba el pasmado otra vez lo iba a botar si no si no me paro yo si miras cuando llegó ahorita acabo de botar un poco de esto miren como voy poquito miren como lo boté yo en los pies me cayó todo no pero yo poquito botaste ¿ah? poquito poquito así lo mojé va si no mi abuela para acá no sigue botando ¿cuál es el siguiente procedimiento que dijo mi mamá? echarle las cosas la margarina la crema y el queso ah ya ya después sigue el otro proceso que es envolverlo envolverlo así que entonces ya vamos a regresar desde la casa de envolverlo así que vámonos por Dios que caro está todo ay si vivimos en El Salvador tenemos que tener mucho dinero dos veces la vuelta uy por Dios por lo menos nosotros tenemos bendiciones de vez en cuando nos llevan bendiciones y por eso uy chiquirrín vámonos osito vale por lo menos que de vez en cuando llevan bendiciones y si vivieron al rato voy a hacer una ayuda si mi mamá te ando regalándole canasta a la gente necesitada vaya aquí está ya mi mamá mire aquí está yo le quiero decir algo fíjense que veníamos caminando y se agachó el guacal y mire me gusté todos los pierdes como que un niño tiernito andó cagado y dos veces se la voy tapando mentira él es el mentiroso mentira vaya entonces ahorita mi mamá que es lo que sigue ahorita vamos a hacer la margarina ahorita vamos a hacer la margarina va dígamelo por completo todo lo que lo que ahorita voy a hacer la margarina voy a llevar crema una media crema hueva queso la margarina y azúcar híjolo así aunque si uno quiere le puede agregar más verdad como requesón pero como no hay aquí requesón ajá pero es así verdad que si uno le echa bastante aquí nosotros le vamos a echar poquito porque está bien caro todo pero si uno quiere le echa el doble de estos quedan mejores verdad agarra más sabor así que entonces hasta aquí vamos a dejar este video y vamos a regresar con otro ya preparándolo todo 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 los tamalitos así que vámonos